Me habéis dicho en los comentarios que soy un poco malo a pesar del nivel de nuestra increíble baraja que sé que tengo que terminar al nivel 15 Así que vengo a demostrar la increíble habilidad que tenemos en el desafío de evolución de arqueras Este vídeo se va a terminar cuando pierda y no vamos a perder Así que prepárate unas palomitas, algo rico, porque vengo a darlo todo Golem de hielo claramente, la mejor Uy, no me gusta ninguno, voy a coger este Gigante o golem de hielo, voy a coger gigante y las arqueras Las arqueras están muy rotas, confiamos en las arqueras, sería increíble perder en el primer combate Aunque tenemos una vida, una vida aunque sea Sé que he ido muy chulo y puede que Biel ahora nos explique cómo se juega Vamos a ir ciclando un poquito las arqueritas porque soy Oh my god, cómo viene este pequeño, diminuto y queridísimo Bueno, 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 que venga, que venga aquí Perrie el hornito rinco y acabe con mi vida Tranquilidad, tranquilidad Vamos a poner eso por ahí, a ver si el... Un tirito, eso es un tirito, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien Voy a poner las arqueritas aquí No ha estado mal No sé si... Ok, te voy a poner esto aquí Voy a poner esto acá Voy a pusear bastante fuerte y voy a pusear esto acá Perfecto, se entretiene con las arqueras Cosa que me pone maravillosamente contento Y nosotros... Ay, no le he podido dar el espíritu de fuego Pero el gigante y el otro van a llegar Voy con las dos arqueras, cosa que no debería haber hecho por ahí Pero le vamos a meter mucha presión y acumulo elixir ¿Por qué? Porque no tengo más elixir y parece que esa torre cae en picadito Increíble Bueno, muy contento a pesar de que tenga una barba de señor de 30 años Os pido disculpas, pero no me da tiempo a afeitarme Un poquito Luke Benihu final de mes Como se suele decir Benihu, I love you so much Y... Increíble intento A ver, en cualquier momento nos saca una triple mosquetera A Handerman Le voy a tirar esto por aquí No te voy a negar A ver si le da, a ver si le da, a ver si le da Y le dio increíble Perfectito Seguimos acumulando un poquito de elixir Porque nos ha hecho... No le ha llegado a dar el golpe de gracia Bueno, vamos a ir por aquí con el gigante Quiero intentar tirar la torre de en medio sin piedad alguna Porque de eso va la vida, ¿no? De no tener piedad con el rival Voy a apoyar con arquera por los dos lados Por lo que pueda ser Porque tengo un poquito de... De mi eduki Y ahí sale Sin miedo Sin terror Sale con todo Con todo Sale con todo Así que yo voy a ir con todo también por aquí Por aquí Por acá Quiero tirar esto y esto ¿Por qué? Dice, ¿por qué todo? Porque así es tan entretenida Y yo puedo... Madre mía, mía cuántas arqueras hay ahí ¿Un tirito? Esa es un tirito Puede que no haya sido la jugada más óptima Ya has dicho Pero... Broski, Troski, Moski, Loski ¿Qué jugada fue esa? Broski, Troski, Moski, Loski Como se suele decir Vale, a ver Porque me estoy poniendo un poquito nervioso Nos ha tirado torre Eso me ha dolido Y encima... Uy, 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 uy Voy a ir con Gigante Y puseamos desde atrás Con bastantes cositas Es decir, esto no nos lo puede parar fácilmente Eso es totalmente cierto Y voy a ir con esto Y con esto Y con esto Es decir Tiene la de perder Él ahora mismo Porque le estamos puseando Por los dos laditos Voy a ir con esto Por si las Moskies Porque también me dan miedo Digo muchos Moskies Bueno, porque a veces Tengo el síndrome del señor mayor Samuel, es que eres mayor Es solo por la barba Pedazo de caridísimos Amigos Bueno, bueno, bueno Este señor está Este señor está flipando Le está viniendo Bueno, venga Os voy a explicar una cosa Y es que Cuando veáis esto Pues será sábado o domingo No lo sé No sé cuándo se sube Pero aquí está Primera victoria Fácil Mira la hora que es Last One million Como diría Madre mía Y nos dan aquí Una recompensa Porque lo hemos jugado Maravillosamente Primera partidita Primera partidita Bastante Sencilla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y vamos a la segunda partida Que yo me la gozo Como un pozo Como se suele decir Uff Arquerito mágico Creo que mejor Que la pandilla Creo Veneno O flechas Fuck Veneno No me den más costes altos Por favor Voy con esto Fuck A ver He dicho fuck Tres veces Eso es síntoma De problema mental Psicológico Serio ¿Cuál va a ser nuestra jugada aquí? Dependiendo de lo que nos dé Aquí Tengo que Madre mía Sabueso Y Voy a salir con él Y encima estaréis Escuchando el whatsapp Fuertemente Pero no pasa Madre mía Voy a ir con un venenito Por aquí A ver si Si conseguimos Hacer un poquito De daño Oye En verdad hemos hecho daño Si se centran en ellas Oh my god Que bien Nos hemos quitado Con cuatro Elixir Diez No me lo estaré yo Gozando Como un enanito De gusiluz Y el Madre mía El arquero Que defensa No seré yo Aquí El maldito Esa torre está Esa torre está En Cuenca ya Bueno No tanto Pero le hemos hecho dañito Que está muy bien Y bueno Y nos ha dado el rival Una balleste Que de hecho voy a colocar ya Porque la vida La vida es riesgo Y diversión Como se suele decir A ver que nos va jugando el rival Nada Perfecto Pues yo voy a hacer lo mismo Mirar como esa torre cae Porque sería increíble Que Ah vale Vale Ya Era increíble Era increíble Voy a jugar esto por aquí Para defender un poquito Porque mis cartas Valen mucho Elixir Y me pica la cabeza Por la presión Que siento Del daño Que me ha hecho En un segundo Voy a meter el minero Ha hecho bastante daño A mis Dragoncitos Que van a eliminar Eso maravilloso Y creo que esa torre Está jugando A Ser destruida Fácil Sencilla Y no para toda la familia Bueno Casi casi estamos Para meter un Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy No estoy seguro, sí, sí, sí Uy, hemos defendido aquí un poco lo que viene a ser Como él, como él, como él Diría Las dos torres tocadas Él nos defiende, coloco los dragones por aquí Y nos pone 50 Segundos Yo creo que voy a acumular para O a lo mejor no, coloco una ballesta defensiva Un poquito así traviesa Y un veneno aquí, travieso Y unas arqueras mágicas Mágicas, porque así soy yo De mágico también Uy, qué bien defienden La madre que me trajo 350, puede que nos la destruya Aún quedan 30 segundos Yo a veces tengo un poco de miedo Voy a colocar la ballesta para que no se entretengan con ella Uy, se quedan a poquito, increíble Le meto presión por aquí, coloco el veneno Puede colocarme todavía Eso que viene por ahí Dragones, a ver si se pueden defender Vamos un poquito, vamos un poquito Aguantad, vamos Ay, Dios mío Maldito se Se ha defendido bien Se ha defendido bien las cosas como son Y ahora veamos cómo lo va a hacer Yo voy a jugar esto por aquí Esto por acá Esto por allá Y no deberíamos tener problemas para defender Bueno, a lo mejor Si los tenemos A lo mejor Si Y nos tira torre No puede ser Bueno, he dicho He dicho que teníamos una vida Y voy a jugar la última Por presión social Pero me voy muy triste Muy triste Porque esta batalla era nuestra Y estaréis diciendo Samuel, si es que te lo he dicho Que eres más Uy, qué guay una princesita Si gano esta se me perdona Bueno, increíble Él lleva volador Bueno 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 Puede que hayamos formado Escúchame 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 Los puerquitos Princesa y Furia Y le tiramos la torre De una Yo Haciéndome el Profesional Cuando soy Más malo Que mi abuela Voy a ir con Todo Que Flipas Pero que Flipas Vamos Vamos No Tío Que le he puesto una furia Con toda Bueno Esto ha sido una jugada Lo que viene a ser Bastante mala Así que Madre Espiritito Ayúdame por favor Bueno No está mal Bastante mal De hecho A ver chicos Esta jugada ha sido Lo peor que he podido hacer En mi vida Te miro porque no quiero Mirar mi pantalla Esto lo salva Lo salva alguien En mi pregunta Es Mi pregunta es muy soria Además Madre 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 Tenemos que Rezar a que si Puede que la princesa Nos aguante un poquito A ver Puede que haya sido La peor jugada de la historia Puede ser Puede 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 Pero tengo fe Porque la fe Es lo último Que se pierde Por los puerquitos reales Más que nada Voy a ir con esto Vale 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 Ahí Hacer daño Hacer daño Puerquito Vamos Vamos los puerquitos Vamos los puerquitos Quien dudaba No se duda No se duda Porque ante la duda Siempre gana Lima Limón Con el poder Del amor Y de las cartas Voy a invocar Las arqueras Por aquí Que han defendido Maravillosa Y estupendamente Y vamos con un puerquito Bastante chill Y los puerquitos Que pueden volver A ver Tenemos la torre A poquita vida Por favor Señor del whatsapp Deja de hablarme Estoy muy concentrado Eso es Las arqueritas Que van Y los puerquitos Que vienen Pero nunca se detienen Arqueritas Que defienden Increíbles Vamos La furia De la muerte Nosotros que defendemos Fíjate Fíjate Como apoyan Por detrás Eso me molesta Un poquito Bueno No Perfecto Han llegado Increíbles Madre mía Como están defendiendo Las arqueras Bueno Ha sido un trabajo Impecable Por parte de las arqueras No voy a negar La torre A 1100 Y creíais Que habíamos perdido Perdona que te diga Pero aquí No se pierde Se deja Debal confiar Un poco En que puede Con De tranquilidad Bro Es decir Hay que dejarte Pero tampoco Tampoco Que parezca Sencillo Bueno Con el pusillito Que le vamos a meter Por detrás Esta no se la va a venir Por la izquierda Va un ejército Aciera por la derecha Vamos Con unos puerquitos Reales Del tamaño De mi cabeza Con de nuevo Una furia Para que él diga Oh Que fue esto Que fue esto Y con esto Y un bizcocho No me digas Esto Broski Troski Que me he quedado Uy 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 Cuidado aquí Cuidado aquí Que no queremos Que no queremos Sustitos A ver la princesa A ver lo que hace la princesa Vale Sería increíble Increíble El tiro De la princesa Haciendo un sniper Tres Sesenta Cuarenta y cinco Bueno Con esto si me retiro Es cierto que Tenía que haberme retirado En la anterior Pero hemos ganado Y encima nos han dicho Oye Te has portado Te has merecido Una maestría Del espíritu de fuego Podría jugar otra Podría jugar otra Pero Los retos hay que cumplirlos Solo quería mantener Mi orgullo Y tener más Partidas ganadas Que perdidas Gracias